¡Hey! ¿Qué pasa cracks? Estamos aquí de nuevo en AK Solote, ¿vale? Vamos a decirlo así, ha salido ya el juego completo, vamos para allá, vamos a darle a jugar Tengo muchísimas granas, no sé si en las opciones que hay Volumen general, todo sin bordes, todo esto, ta ta ta, pantalla completa, juego idioma, idioma está en español Lo quiero español, ¿eh? Español de España, chavales, no he tenido por qué estar en inglés si está en España, pero bueno Español de España Eh, habilitado todo esto, no habrá subtítulos ni nada, ¿no? Así que, bueno, ¿qué más da? Ah, perfecto, vamos a darle a jugar, nueva partidita Mueva jugolote, ¿qué significa? No tienes miedo a un desafío y sueles jugar a otro juego horror-like De acción y disparos, esta experiencia está diseñada por nuestro equipo Una experiencia más relajada y diseñada para los matos del género Comienza el juego con más vida, más curas y más daño Vamos a ir al normal, ¿no? Hmm Vale Axolotl ¿Y no se quema? Vale, van a robar a las crías, ¿no? Oh, no, la carne, que es peor Ah, pues sí que han robado a las crías, ¿eh? Debo, es que le reuben las crías, pero ha perdido todo ¿Cómo se está cabreando, tío? ¡Lol! ¡Qué bueno, tío, qué buenardo! ¡Qué buenardo! Esto es el tutorial, ¿eh? Empezamos Ostras, tú, qué buenardo Qué buenardo Lo de la carne me encanta, ¿eh? Por cierto Ahora entiendo por qué se cabrea, chavales No es por nada He perdido, ¿en serio? Dame eso Dame eso, que me acaba de cabrear Por cierto, puedo cambiar de arma, ¿eh? En cualquier momento No recuerdo si era así o no en la beta Hablar Vale, vamos a darle a la N Le he dado a la N, chavales Esto no habla F a hablar Ahora sale F Dice Hola, amigo hambriento ¿Sabías que puedes mantener pulsada la habilidad de aperitivo? Te puede curar Seguro que sabe mejor que una señal de madera, jeje Q de habilidad, ¿vale? Tenemos la habilidad de curarnos Ok Pero... Ahí está, ¿vale? Vale Nos ha curado Perfecto A ver qué nos dice aquí Esto simplemente es tutorial Si te quedas aquí Es un salto de un lado a otro Así que... No uso el salto para saltar Por encima del agua Puede que te asustes, ¿ok? Vale ¿Y cómo es el salto? Vale, perfecto Perfecto, bien Aquí nos darán un arma Supuestamente en la próxima Esto es el tutorial que siempre hay que empezar Recordad que esto va a ser complicado Tenemos que hacer esquives Y bastantes cositas La catenita No, prefiero la arma Siempre prefiero la arma A ver qué es lo de la estrella Por cierto Vale, recordad que podemos esquivar Saltando y todo esto Que son los dash Por decirlo de alguna forma Y a ver qué nos dan aquí ¡Ah! Estos son objetitos Y tienen que nos mejorar Electrocuta a los enemigos cercanos Puede que lleve algo dentro Nos quedamos con enemigos cercanos 100% Batería para nosotros Vamos para allá, chicos ¿Dónde están los enemigos? Dice ¿Por qué harías eso? No puedo tener por ahí Causando problemas No tengo otra solución Enséñate las palabras De la señal de Storm ¿Serio? ¿Serio? Esto evidentemente ¿Cómo es el tutorial? Me ha intentado Se ha convertido en un cabaleón ¿Cuánto fue? Vale, hemos conseguido cositas Y esto del tutorial Supone que lo hemos completado ¿No? Estamos en la zona Del principio ¿Vale? Ya sabéis que aquí Habían cositas Nada del otro mundo ¿Vale? Esto no es nada del otro mundo El axolote Está seguro Y sano y salvo Había una granja Que se podía pasar por aquí ¿No? Pero de momento No haremos desbloqueado Por lo que veo Aquí tampoco podemos pasar todavía No podemos hacer nada Ni siquiera encender el fuego Esta es la base Donde estaban los axolotes O bueno ¿Por qué digo axolotes? Ajolotes ¿Vale? No voy a decirlo en inglés Tenemos aquí las armas Que hemos desbloqueado Que podemos recoger seguramente En nuestro camino Mira No sé si vean cuánto duele Y todo eso Básicamente Podemos directamente La acción De momento no hemos desbloqueado Cosas Supongo que conforme Vayamos subiendo Va mejorando esto Así que Vamos a darle caña A la masacre Completado el tutorial No me pido A acercarme mucho Y que me disparen Justamente Porque eso sí Hay que hacer mal Timer Recordad que tenemos Estos pedacitos Que no sabía muy bien Para qué sirven Pero seguramente Sirvan para algo ¿Vale? Para comprar o cosas Tenemos arma por aquí Ítem por ahí Me interesa el ítem Siempre el ítem Ay eso se puede destruir Había algo Ha brillado chicos En un momento Así que algo habría Ya es como disparar esto ¿No? Perfecto Más cositas Que ítem tenemos Por aquí Incrementa Ah mira Espérate Podemos escoger Entre todos Aumenta la velocidad Disparo Un 60% Pero baja No No Obtene un escudo Sin edulcorante Sin conservante Incrementa tu munición máxima Creo que vamos con la munición ¿No? Sí Creo que va a ser lo más útil Por cierto Recoge esto Recogelo Y eso es una hoja Que no sé para qué sirve Exactamente Pero ahí al lado Veis Todo lo que nos Recolectamos Por cierto Dame un segundo Voy a cambiar este lado Chicos Para que veáis mejor Lapidas Y todo eso Y creo que va a ser Lo más interesante Que se vea un poquito raro ¿Vale? Vamos a ir por aquí Que no sé qué es esto Que lo hemos probado En la esa ¿Vale? Vale Cuidado con los roll like Está en modo normal Así que Debería ser complicado Conforme vayamos Avanzando en esto ¿Vale? Perfecto Hemos ganado Una hojita Como veis Ahí tenemos ítem Que vamos recolectando Lo único que no veis Debajo mío Son los diamantes Pero bueno Eso es lo que menos importa Vamos para acá A ver qué hay En la señal de interrogación Cuidado con los cocodrilos No me he acordado Que hacían eso Me tengo que acordar De esto Ya sabes que esto Es como un roll like Estilo Maldita sea Cuidado con el cocodrilo Por la espalda Qué susto Hay que intentar Hacerlos pasar por ahí Ahí está Que se mueren ahí Justo Perfecto Ganamos Y tenemos eso Que en verdad Nos hace mucha gracia ¿No? Todavía no tenemos La habilidad Que la habilidad La habilidad se activa Con la Q Un mapache gigante Viene a por nosotros Típico El mapache La verdad es que aguanta poco Pero algo más Del mapache Vale Era broma chicos Vale Es que la K Dispara muy lento Vale Perfecto Nos llevamos esto Tenemos por ahí Ajolote Y esto Vale El ajolote Esto supongo Es para desbloquear Un ajolote nuevo Puede ser Creo que era eso Si no me equivoco Ahí está Atrapar Y tenemos nuestro primer logro Consigue tu primer Huevo En el juego Vale Nuevo ajolote Que no se quedará Luego lo haremos En la granja Hablemos con el señor este Dice Me encanta este sitio A pesar de todo el lío Que hay Fuera Aquí dentro Aquí dentro Siempre se está Súper tranquilo Ok Gracias hermano Ahora no se va a estar Tranquilo Ojalá pudiera Reventarle todo Vale Necesitamos armas Vámonos para La zona de armas Me está molando Recordad que esto Me encantó Cuando jugamos la demo Pues imaginaos esto Eh 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 Que no sabía yo Que podía llegar A saltar tanto Me ha asombrado Espérate Miramos Antes Inspeccionamos Un poquito Que es esto Vale Vale Cuidado ahí Perfecto No vamos a ser enemigos Eh chicos Cuidado con la escopetita Y con los Cocodinos Creo que es lo que más Me fastidian a mi Perfecto Cuidado con la caja Esta arma En serio Es lo que me das Voy a comer un poquito Necesitaríamos Ver más cositas Aquí hay algo Que no sé lo que es Que son pótimas Vamos a probarlo Todo lo que pueda Hoy Lo probamos a tope En la tienda Vale ¿Esto qué es? Enigmo Ni siquiera sé lo que es Chicos Me gustaría saberlo Pero Hostias tú Esta arma Tampoco está tan mal Esta dispara Y no hay que recargarla Que es lo bueno Creo yo Vale Vale Tengo que disparar Muy rápido Eso sí que me he dado cuenta Ahí va Me lo iba a comer Vale Por favor No traigamos más esta arma Por favor Disparan muy corto alcance Es que no podía hacer nada Me tiraba al agua Vale Casi llegamos al boss final No me lo puedo creer ¿Vale? Regenerar Regeneremos Hemos despegado esta zona ¿Vale? Muere por primera vez Lógicamente Tenemos un nuevo arma Que es esta No sé por qué Ahora aparece Mi puntero Ahora Oh El patito ¿Y esto? Dice Hay un huevo de ajolito Asegúrate de cuidar bien de él Como gallina que soy Siento una responsabilidad De quedarme aquí con ellos No te importa ¿Verdad? Eh No Dice Los bebés ajolitos Requieren mimos Para ser felices y crecer Cuídalos Eh Haciendo subir su barra de felicidad Y una vez que sean completamente felices Crecerán Eh Pero ten cuidado Porque Si no te haces mucho caso Su felicidad bajará Antes de que te des cuenta Tendrás una horda de Adorables ajolitos A tu disposición Ajolito feliz Ajolito letal Increíble Me encanta Me encanta esta mierda Muy bonito Por cierto Tenemos aquí un cristal No sé qué hace el cristal Pero bueno Vamos a ver Eclosionar Vale Supongo que Vamos a darle mimos ¿Qué? ¿Qué carajo? ¿Le puedo tocar ahí? ¡Eh! ¿En serio? What the fuck? Esto es todo Supongo lo que se podría hacer Vale Podemos recoger Podemos soltarlo Increíble ¿Le puedo pegar un tiro? Estaría bien Estaría bien probarlo Pero bueno Vamos a ir echando Una más Por favor No Por favor Ya está De comienzo Está bien Pero vamos a ir Ahora a jugar A ver si llegamos al boss Pa 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 pan Recordad chicos Para tener un arma Que es una pistola Mejor la AK Por lo que hemos visto ¿Vale? Vale Tranquilos Que la AK Parece que no dispara El todo bien Perfectísimo Esto todavía no sé Para qué son Las cosas que recogemos Pero bueno Para algo serán Ahí está Bien 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 Intentemos guardar Armas buenas para luego Esto no lo he probado Esta mazmorra Creo Vamos a ver Qué recompensas nos dan Para ir experimentando Un poco ¿Vale? Vamos a ir guardando Las armas que creamos Que son buenas Para el comienzo ¿Vale? Esto sí que puedo decir Que es una copia Un poquito de Enter to the Gang Te puede morir Por favor Rompe esto Perfecto Esto simplemente es un botiquín Más vida Ah mira Un fragmentito de vida Lo veis aquí arriba chicos Un fragmentito de vida No tan Vale Vamos a ir aquí Escogemos jugárnosla Para ver lo que hay En la interrogación Me gusta eh Cuidado ahí Voy intercambiando Entrar un arma y otra Porque creo que no es más necesario Vale Tranquilos En verdad Lo que me molesta más Es este Más que cualquier otro ¿Puedes morirte por fa? Tarda muchísimo En morir con la K No sé si podemos mejorar Cositas de estas Estaría bien Vale Nos cae un cofre Vale Nada Arma nos toca arriba Así que dale cañita Y si es mejor o peor Que la que nos toca Uf Como dio esto eh No me lo puedo creer Los cocodrilos chicos Lanzan muy bien eh Vale Cuidado ahí Me ha reventado eh El puto cocodrilo Me ha reventado la vida Vale Es mucho mejor esta Uh Creo que si eh ¿Qué tenemos en este lado? Comida Creo que la comida Puede ser interesante Vamos a ir para allá Por probar cosas nuevas Vale Por saber Que es lo que indica Cada icono Y saber para donde Tendremos que ir Vale Tranquilo Tranquilo No hay que No hay que cerrarse mucho eh Es el momento eh Uf Ahí se ha sido muy buena eh Por cierto Ya no nos encerremos mucho Cuanto más lejos estemos Mejor Ahora hay que disparar Vale Cuando queda un enemigo Pues si es mejor Usarla acá Vale Para no gastarla Perfecto Bien Voy a ir a por la hoja Hojita por aquí Hojita por allá Eh Creo que voy a intentar Conseguir un arma mejor Vale Aunque esta no está mal Creo que un arma mejor Nunca va a estar peor Puto mapache Chicos Que me persigue el mapache Con la pedazo de escopeta eh Cuidado ahí Uf Esa ha sido muy buena Vale Bien activado Perfecto Enemigo Perfecto Esa no me ha dado No me fastidies Esa no me ha dado Vale Tranquilos Vamos aguantando bien Hay que reconocer Que hay que Ciertos toques Uy Que quedaba Este pequeño ajo No lo había visto eh Vale Nos quedamos con esto Vamos a comer un poquito Usemos la habilidad En la tienda Podríamos usar algo Pero en verdad Es que Oh Esta es que está muy bien En la tienda Podríamos comprar algo Pero es que no No me interesa nada Seguramente A ver Os importa Señores Que claro Conforme vamos mejorando Supongo que tendrás mejores resultados Lógicamente Vale Perfecto Detrás mío Como no Me he cerrado muchísimo Aquí eh Me ha golpeado En serio No me lo puedo creer Cuidado Uf Ha faltado poquito eh Dame algo por favor Dame algo bueno Es la del boss esta La del cangrejo eh Lo veis Y yo sin vida Va a estar divertido eh Porque claro Cuanto mejores ajo Lo te tengáis mejor Os lo digo yo Vale Vámonos Me la voy a jugar Solo con una bebida Chicos Si ganamos esto Que en la beta ganamos Será épico Vale Pon pincer Lo tengo jodidísimo Vamos que si lo tengo jodidísimo Si ha sido de primera Me ha espachurrado Bueno Como intento Le hemos matado a 49 Regeneramos Es que no teníamos ningún objeto Tenemos que ir haciéndonos Una pequeña build Para todos estos casos Vale Como veis Hemos perdido uno de vida Antes de ir a hablar con él Vamos a ver Al pequeño ajolote Que seguro nos quiere decir Algo este también Dice Les hace felices Que les preste la atención No solo si no Durante demasiado tiempo Los pobres bebés Se pondrán triste Y el bebé triste No puede crecer fuerte Ok Vamos para allá Solo hemos llevado una misión ¿No? Dar mimitos Vale Perfecto Ahora tiene que crecer No me fastidies ¿Creces o no creces? Crecer Vale Tenemos un nuevo Uy Y se está haciendo algo Cocinando Increíble ¿Qué hacemos con este? ¿Este podemos intercambiarlo? Acariciar ¿Podemos acariciar todo el tiempo? ¿Ya está? ¿Esto es todo? Chicos Por favor Comprad este juego solo por esto Se va a hacer mejor Vale Parece que hay que darle mucho Para que crezcan Eh Hablar Ya sabes como son los adolescentes Solo quiere y les importa la comida Prueba cocinarles algo Para ayudarles a crecer fuertes y adultos Eh No me mires así Ok Que no debemos de cocinar ellos ¿No? Básicamente ¿Esto qué es? Cocinar Dice Recoge ingredientes y tráelos a la olla Para cocinar Para prepararles recetas a tus ajolotes Adolescentes y adultos Los platos principales otorgarán una clase especial Mientras que a traerles un postre Les provee con habilidades activas Desata tu chef interior Mezclando y emparejando nuevas clases de habilidades No sé yo cómo va a salir esto Pero bueno Vamos a ver ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un montrazo No, vegano no Me niego a que sea vegano Bravas Unas patatas bravas sí Hermano Unas patatas bravas sí Pero vegano no Eh ¿Qué hace falta para esto? Es que estoy viendo aquí 15 Solo tenemos hojas de momento ¿Hay alguna receta? No Vale Otorga la clase O lot Cuando es ingeniero Permite rebajar la Y postres No puedo A ver Puedo darle a la zeta Para intercambiar Entre postres O a otros ¿Vale? ¿No? Magdalena vegana Tío Es que me va a matar Yo creo cocinar este ¿Cómo se cocina este? Cocinar este ¡No! He cocinado la mierda En la ensalada ¡No! ¡No! Yo no quería eso ¡No! ¡No! Se va a reír de mí Si es que ¿Qué quiere? Yo le tiraría la ensalada Si alguien me trae una ensalada A ver Hacer que sea Mejor lo he tirado A su adultez ¿Vale? Acariciar Es que puedes acariciarlo A ver Inspeccionar Permite Rebajar La selección de objetos En cofres Permite rebarajar Vale Rebarajar Ok El mío ¿Qué hace? Nos curamos Permite rebajar La selección En los cofres Una vez por bioma Nosotros Una vez por bioma Y te mantén pulsado Sin moverte Para curarte Ok Pues de momento Me sigo quedando Con el mío ¿Vale? Ese ha sido una mierda Lo siento Es una caca de ajolote Tío Es una bolita de caca Vale Vamos a ver De los ajolotes Saludos Están listos Para luchar Cambia En lugar de ellos Y exata Su naturaleza Cada uno es diferente Echale unos ojos Para nuevos combos Ok Lea sin querer Antes de tiempo Porque le quería Dar otra cosa Aquí podemos ver La enciclopedia Y vamos a hablar Con el de abajo ¿Vale? Que me interesa muchísimo F para hablar Dice Beastaker Tiene hambre Trae ajolitos felices Sí Cristal Quita felicidad Y ajolitos Y te da mejoras A ti ¿Sí? Vale Eso para traer Evidentemente Ajolotes Y reventarlos Dice Beastaker Es una criatura Sospechosa Que ofrece Mejoras Permanentes A cambio De la felicidad De los ajolitos Ponlos cerca Al cristal Y atrae su felicidad Para obtener puntos Vale Por eso Podríamos agarrarlo De acuerdo Dice Para comprar tentadoras Mejoras Y intercambiar sonrisas De acuerdo Eso me lo dices antes Y mucho mejor De momento no tenemos nada Letalidad Podríamos mejorar Por lo que estoy viendo Letalidad ¿Qué es? Aumenta el daño Bueno La letalidad sabemos Lo que es en la vida real Dice aquí aumenta el daño En las armas primarias Un 5% Muy bueno Estos son mejoras Para ir ganando más Me gusta Vale Me parece correcto Pero chicos Lo vamos a dejar aquí En el día de hoy Tenemos muchísimas cosas Por mejorar en esto El ajolote de momento En lo normal Es el mejor Con su vaca Ahí está Valida sea Que no me digan nada Pero bueno Nos quedamos con esto Seguiremos jugando Espero que os haya gustado el vídeo Me encanta el juego Seguiremos jugando el juego Os lo digo yo Os lo digo ya Y nos vemos en la próxima cracks Chao chao